Hola, buenas chicos. Empezamos con estos nuevos vídeos de este año y empezamos con el vídeo del tema 2, como ya os he adelantado en clase. Vamos a ver las revoluciones políticas, importantísimas. Estas revoluciones políticas que vamos a ver, tanto la revolución americana como la revolución francesa, van a marcar un antes y un después. De hecho, como ya hemos visto en clase, la revolución francesa marca el paso de la edad media a la edad, o sea, perdón, de la edad moderna, perdón, a la edad contemporánea. ¿Por qué son tan importantes estas revoluciones? Primero, porque van a cambiar el sistema político que se conocía hasta este momento. Vamos a pasar de todo lo que hemos visto del antiguo régimen a un nuevo régimen, a un nuevo estado. Un nuevo estado en el que la burguesía va a obtener un papel fundamental, sobre todo desde el punto de vista político. El económico ya le tenía. También porque supone la aparición de las grandes potencias. Gran Bretaña, el mundo anglosajón, perdón, va a ser el que va a tomar el control del mundo. Ya vamos a dejar el control que ya hemos tenido los países mediterráneos, como España y Portugal. Y vamos a pasar al control del mundo anglosajón. En este caso, Gran Bretaña, que era quien tenía el control, a partir de la revolución americana, Estados Unidos va a ir prosperando, hasta que releve a Gran Bretaña en su papel de primera potencia. Y la revolución francesa, porque va a crear también, en un país, al final de la revolución francesa va a aparecer la figura de Napoleón. Y va a cambiar también el mapa de Europa completamente. Venga, pues vamos con este primer vídeo, nos vamos a fijar nada más que en la revolución americana. Y la revolución americana, tenemos que empezar a hablar de las trece colonias. ¿Qué es esto de las trece colonias? Pues las trece colonias son estos territorios que tenemos aquí. Nos situamos en el continente americano, como veis, nos vamos a la costa este. Esta parte que está aquí en rojo son estas trece colonias. Estas trece colonias estaban formadas por colonos que habían venido de Gran Bretaña y se habían instalado aquí, en América del Norte. Os acordáis que los españoles se quedaron más o menos hasta esta zona. Aquí está Florida, bueno, pues se quedaron aquí hasta esta zona. Aquí no había ningún, en toda esta parte norte, no había ninguna civilización que tuviera gran cantidad de oro que robar. Con lo cual los españoles no nos interesó nada esta zona. Con lo cual esta zona quedó bajo la herida de influencia de Gran Bretaña y de Francia, que intentaron hacerse también con un trozo del pastel del continente americano. Los colonios británicos van a venir aquí, se van a establecer en esta zona. Van a tener muchísimas dificultades para prosperar y para salir adelante. Gran Bretaña es una zona en la cual la agricultura cuesta bastante, sobre todo en toda la zona norte, que se van a establecer en un primer momento. En el sur el clima ya más propicio y va a ser más fácil. Pero les va a costar muchísimo salir adelante. De hecho, en un primer momento van a contar con la ayuda de la población indígena, que les va a ayudar a prosperar. Luego ya veis cómo se lo van a pagar, exterminándolos a todos. Pero bueno, en un primer momento las cosas ocurrieron así. Estas colonias rápidamente, cada una va a adoptar un papel importante en la economía. Estas colonias del sur se van a dedicar a la agricultura principalmente, mientras que estas colonias del norte se van a dedicar principalmente a las actividades industriales incipientes. El sistema que estaba montado aquí en estas colonias es un sistema colonial en el cual la metrópoli, que en este caso era Gran Bretaña, era quien controlaba toda esta zona, que lo utilizaban principalmente para extraer materias primas. Esas materias primas iban desde aquí, desde las colonias a Gran Bretaña y Gran Bretaña les vendía productos elaborados. Este sistema colonial va a ser lo típico de todos los países coloniales. Nosotros, España, lo hizo con sus colonias aquí en el continente americano y luego el resto de los países europeos lo van a hacer con posterioridad durante todo el siglo XIX. Veis que el sistema colonial en las colonias del sur se estableció basado en la agricultura, principalmente grandes plantaciones, como veis aquí, trabajados por esclavos negros, traídos desde el continente africano y que hicieron que el cultivo del algodón, del té o del tabaco fuera su forma de vida. Vamos a continuar, aquí es lo que ya os he dicho. ¿Qué es lo que va a provocar que de repente estas colonias, que poco a poco van a ir prosperando, pidan la independencia respecto a su metrópolis y a Gran Bretaña? Pues principalmente, perdonad, principalmente porque el rey va a cambiar un poco las normas del juego. El rey era Jorge III y Jorge III lo que decide es que, ya que Gran Bretaña tiene numerosos gastos, porque se ha metido en numerosos conflictos bélicos, entre ellos con Francia por el control de lo que luego va a ser Canadá, necesita recaudar impuestos. Con lo cual, como las colonias empiezan a prosperar desde el punto de vista económico, pues qué mejor que empezar a pedirles impuestos. El problema es que los colonos nunca habían pagado impuestos, no pagaban impuestos porque tampoco tenían representación política. Con lo cual, pues había como ese acuerdo, no se paga impuesto, no se paga representación política, pero Jorge III quiere cambiar las normas del juego, pero nada más que para que le beneficie a él. Con lo cual, las colonias van a estar obligadas a pagar impuestos, pero sin embargo no van a tener representación política. Y evidentemente esto no va a gustar. La primera ley que se impone para cobrar impuestos es la ley del timbre, que no consiste en llamar al timbre. Consiste en que todo el papel que se necesitaba, papel oficial que se necesitaba para imprimir, por ejemplo, periódicos, para el funcionamiento de la administración de las colonias, los sellos, todo tipo de documentos oficiales, venía de la metrópolis de Gran Bretaña y tenía un impuesto, una tasa. Con lo cual, esto ya va a empezar a sentar bastante mal a los colonos. Más tarde, se imponen impuestos para otro tipo de productos, con lo cual el descontento de los colonos cada vez es mayor. Esto genera numerosas tensiones, como podéis imaginar, y va a desembocar en lo que es la matanza de Boston, en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts. Una persona va a ir a la aduana a solicitar un pago y es mal tratado por los soldados que están allí, con lo cual se va bastante descontento. Se lo cuenta a la gente y la gente, cuando llegan allí, empiezan a lanzar basura a los soldados, y los soldados, de manera indiscriminada, al lanzamiento de basura, responden con fuego. Con lo cual mueren gran cantidad de personas en esta matanza de Boston y se convierten en los primeros mártires de la lucha por la independencia de los Estados Unidos. Esto genera un malestar grandísimo, que se suma al de tres años después, cuando el rey se saca de la manga a las tiats. Las tiats supone que el té que se consuma en las colonias no puede venir de las propias colonias, donde había grandes plantaciones de té, sino que tiene que venir de las compañías de las indias orientales, que era una compañía comercial que tenía gran detalle. Esto, evidentemente, va a hacer que los colonios estén muy cabreados, y se visten como indios americanos, van allí al puerto de Boston, y dirán todo el cargamento, mostrando su descontento por esta situación. A partir de aquí ya empezamos a entrar en una situación de no retorno. Se van a sacar también adelante unas leyes coercitivas, con lo que se intentaba era castigar a la colonia de Massachusetts, que era la que era más revolucionaria de todas, la que tenía un movimiento más fuerte en contra de la metrópolis. Este año, en 1774, se celebra en Filadelfia un congreso en el que se hace una declaración de derechos y agravios, y que realmente pone ya las bases de lo que va a ser la guerra. Pues vamos a entrar en la guerra de independencia. La guerra de independencia va a ir de 1775 a 1783, y realmente la primera batalla con la que da lugar la guerra es la batalla de Lexington. Tenemos dos bandos, el ejército británico, por un lado, y el ejército de los colonos. El ejército británico, compuesto por el ejército regular británico, y mercenarios que van a ir trayendo de otros lugares, porque evidentemente no podían desplazar todo el ejército a las colonias. Y por otro lado, los colonos, que es la gente que vive allí, y que poco a poco van a empezar a contar también con la ayuda de otras potencias. En 1778 se va a unir Francia, en 1779 se va a unir España, y Holanda va a estar también allí presente. Francia y España, evidentemente, para fastidiar a los británicos, básicamente. En un primer momento, las victorias van a ser principalmente inglesas, los colonos no están bien coordinados, y tienen problemas para hacer frente a un ejército como el inglés, un ejército muy bien organizado, y de la potencia mundial de aquel momento. Pero tras la batalla de Saratoga, se produce un cambio, un punto de inflexión en la guerra, y los colonos poco a poco empiezan a dominar el conflicto. En 1776, Jefferson redacta la Declaración de los Derechos de Virginia, que fue la base de la declaración de dependencia de Estados Unidos, que se firmó el 4 de julio de 1776. Esta fecha, el 4 de julio, sonará por las películas que ellos llaman el Día de la Independencia. Hoy en día sigue siendo un día festivo en Estados Unidos. Ese mismo año, en 1776, se produce una batalla decisiva, que es la batalla de Trenton, en la cual Washington cruza el río de Leuwer, congelado, estamos en el mes de diciembre, y aquí todavía no hacía efecto el cambio climático, cruza el río de Leuwer, y se enfrenta al ejército británico en la batalla de Trenton, obteniendo una gran victoria. Este cuadro se pintó con posterioridad, para intentar un poco reflejar ese espíritu, uno de esa incipiente nación, donde todos, como veis aquí, reman, todos ayudan a conseguir este estado independiente. Washington aquí, el más chulo de todo el barco, como veis, mientras que el resto reman y ayudan a que el barco pueda pasar. Como veis, el pintor lo que ha querido es mostrar que todo el mundo ayudó para conseguir la independencia, como las mujeres, como personas de raza negra, todos nos ayudaron para construir este país. Tras la batalla de Trenton, poco a poco, la guerra empieza a cambiar de curso, pero tendremos que esperar hasta 1781, aunque la batalla de Georgetown, Washington, se imponga finalmente al ejército británico. A partir de ese momento se empieza a negociar el final de la guerra que llegará en 1783 con la firma del Tratado de Versalles, en la cual Gran Bretaña reconoce la independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante esta independencia? Pues principalmente y básicamente por estos puntos que vamos a ver. Se crea un nuevo Estado ilustrado. Hemos estado hablando de las ideas de la ilustración, pero en ningún momento se había concretado en nada. A partir de este momento se concreta en esta realidad política que van a ser los Estados Unidos. Se reconoce los derechos individuales de los ciudadanos. Siempre teniendo en cuenta que, evidentemente, en las colonias del sur, cuya base económica era la agricultura, la agricultura de plantación, allí los ciudadanos de raza negra no van a tener reconocidos esos derechos individuales. Tendremos que esperar a otra guerra, la guerra de secesión, para que todo esto acabe. La Constitución va a ser un modelo para nuevos Estados, como por ejemplo la que se va a firmar en la Revolución Francesa. Sus características van a ser las que hemos visto. Que es bebé directamente de los ilustrados políticos. División de poderes, soberanía nacional y sufragio universal masculino. Porque eso sí, muy ilustrado, muy liberalismo, muy todo, pero seguían siendo profundamente machistas. La mujer todavía no va a contar, a pesar de que hemos visto que las mujeres ayudaban a Washington a cruzar el río Delaware, pues las mujeres no votaban. La independencia supone un primer paso para convertir a los Estados Unidos en la gran potencia que luego se convirtió. Pero tendremos que esperar hasta principios del siglo XX para que Estados Unidos se convierta en esta gran potencia. La burguesía va a obtener, ya por fin, ya no solo va a tener el control económico, sino que también va a tener el control político. Y va a permitir que se establezca una nueva sociedad. Ya no vamos a hablar de una sociedad testamental, sino una sociedad de clases, en la cual cada uno ocupa su lugar en función de su poder económico. Y es un modelo, esta independencia de los Estados Unidos es un modelo para otras colonias, principalmente para las colonias españolas en el continente americano, que rápidamente van a ver todo esto como una señal para iniciar ellos mismos también su independencia. Bueno, pues lo dejamos aquí. Espero que os haya resultado interesante. Y nos metemos ahora con la Revolución Francesa. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.